Hoy anhelo que lo que pasó no sea realidad ¿Cómo hago para no verte esta noche una vez más? Quiero recordar aquello que solíamos guardar Todos esos sentimientos que latentes hoy están Hay un tipo de felicidad que nunca volverá Es aquella que me diste hace mucho tiempo atrás Mi pasado gris que te apunté no quiero recordar Te agradezco que a mi vida tú llegarás a sanar No puedo lastimarme más, el dolor ya no cesará Yo sé bien que mi corazón lo podrá aguantar Los sentimientos de ese día y nuestras palabras que dolían Puedo amar esos recuerdos porque tú estabas junto a mí Ese roma no hay lo que sentía para siempre lo recordaré Solo espero que estas gotas cuando dejen decaer Aunque el tiempo haya pasado yo por siempre te amaré Los sentimientos de ese día y nuestras palabras que dolían Puedo amar esos recuerdos porque tú estabas junto a mí Ese roma no hay lo que sentía para siempre lo recordaré No hay lo que sentía para siempre lo recordaré No hay lo que sentía para siempre lo recordaré